Dicen que a menos que acepte sus planes económicos, lo cual es totalmente irresponsable, no van a pagar la deuda nacional que tardó 200 años en acumularse. No es la deuda de este año o el año pasado. Recortamos la deuda en 1,700 millones los últimos dos años. Es una obligación de 200 años que se ha acumulado. Y lo dejé claro en el Estado de la Unión. No negociaré si pagamos o no nuestra deuda. No permitiré que esta nación entre en default. Gracias. 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 Gracias.